La FIFA recibió por parte de la Federación Colombiana de Fútbol la postulación como candidata para organizar la Copa Mundial Femenina 2023, donde también son candidatos los países Australia y Nueva Zelanda, Brasil y Japón. Ahora la entidad rectora del fútbol mundial estudiará cada una de las propuestas para organizar el evento orbital y las visitas de los delegados de la FIFA a los países que se postularon están previstas para los meses de enero y febrero del próximo año 2020. Cabe destacar que en el mes de junio del 2020 la FIFA es oficial el país sede de la Copa Mundial Femenina 2023 y Colombia tendrá que preparar una buena Copa América y así demostrarle a la entidad que están preparados para organizar la Copa Mundial Femenina.